hola en este vídeo voy a mostrarles de lo que consiste la sección registro de usuarios aquí en el curso de cómo crear aplicaciones para android donde nosotros vamos a desarrollar la siguiente interfaz en nuestra aplicación para poder ingresar la información de los usuarios que nosotros podremos registrar en la plataforma de firebase para que estos usuarios puedan iniciar sesión en nuestra aplicación ahora esta interfaz cuenta con el siguiente control que vamos a utilizar para poder mostrar la imagen que nosotros seleccionemos desde la galería de nuestro dispositivo móvil utilizando el siguiente botón o si nosotros queremos obtener una imagen utilizando la cámara de nuestro dispositivo móvil ahora cada vez que nosotros presionemos uno de estos botones donde nuestra aplicación está pidiendo permiso a nuestro dispositivo móvil para tener acceso a toda la información multimedia y así obtener la imagen que nosotros vamos a utilizar para poder proporcionárselo al usuario que nosotros vamos a registrar podemos seleccionar rechazar y no tendremos acceso a la galería pero si nuevamente presionó le indicó permitir donde me muestran las siguientes opciones para poder obtener imágenes yo voy a seleccionar la siguiente opción galería muy bien he obtenido una imagen de la galería de mi dispositivo móvil y tengo la siguiente opción de poder recortar esa imagen voy a presionar el botón realizado perfecto como pueden observar estoy visualizando la imagen que yo he seleccionado de la galería del dispositivo móvil también vamos a proporcionarle a esta interfaz los siguientes campos de texto para poder ingresar la información de un usuario donde contamos también con el siguiente control para poder desplegar una colección de datos o de roles que nosotros podemos proporcionarle a nuestro usuario que nosotros vamos a registrar donde tenemos el rol y user y administrador luego tenemos dos botones el botón cancelar y el botón ok si yo presionó el botón ok para poder registrar un usuario pueden observar que el campo de texto name me está mostrando el siguiente mensaje que este campo de texto requiere su dato correspondiente donde nosotros tenemos que ingresar el nombre el apellido el correo electrónico la contraseña y luego elegir un rol bien lo que haré será llenar estos campos de texto con la información de un usuario muy bien como pueden observar tengo la siguiente información de un usuario el nombre el apellido el correo electrónico la contraseña y el rol que tendrá este usuario en la aplicación ahora voy a presionar el botón ok muy bien genial como pueden observar se está visualizando ahora en la siguiente interfaz el usuario que yo acabo de registrar perfecto de esto es de lo que consiste la sección registro de usuario aquí en el curso de cómo crear aplicaciones para android utilizando firebase para poder almacenar la información de nuestra aplicación tal como lo hemos visto en el ejemplo que les acabo de proporcionar donde acabo de registrar un usuario y ya estamos visualizando el usuario pero bien amigos hasta aquí vamos a dejar este vídeo espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente vídeo y que dios les bendiga